Yo no quiero que me preguntes, por mi nombre y apellido, aquí estoy, aquí me pedí, un valiente bella me censó, hasta no bailar yo. Con cariño para mis hermanos, el son Carlos, Juvenal, Torío. Con cariño para mis hermanos, 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 juvenal. Camila, toda la vida por Matara. Julia, Norma, Amalia, Patricia, Olga. Sí o no, André, Quina y Evidencio. Dejaremos recuerdos como el año 2003.